Por suerte, podemos también llevar adelante el decimoprimero encuentro de escritores que vamos a llevar adelante un par de días acá en este mismo lugar del ZUM Matahualpa Yupanqui. Va a dar comienzo el próximo jueves a las 14.30 horas también con la presentación de ocho autores y ocho títulos de libros, todos libros autogestivos, la idea es acercar el libro al lector, que cada uno de los escritores puedan venir, presentar su trabajo y ponérselo al alcance de todos quienes realmente deseen la literatura. ¿Cómo va a continuar el encuentro? Bueno, el encuentro de escritores, ese primer día, la presentación acá, donde va a haber unas charlas, va a haber comentarios, relatos de vecinos que rescatan historias locales. Posteriormente, a las seis de la tarde aproximadamente, vamos a trasladarnos a la pulpería. Allí, bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje a la mulita, que es la bebida típica local, también con el acompañamiento de música y con el trabajo que realmente nosotros sentimos muy nuestro, que es de Sergio Saicha, que va a ser el maestro de ceremonia en esa tarde en la pulpería. ¿Y tiene la mulita? La mulita, bueno, hay que probarla fundamentalmente. Es una bebida a base de vino con ciertas hierbas dulces que lo hacen realmente muy apetecible. Sirva esto como invitación para todo aquel que nos está viendo, para que la venga a probar, porque realmente es muy rica. Es muy rica y es muy económica y es distintiva de nuestra localidad, ¿no? Después, el día viernes, vamos a tener una actividad muy linda. Viene Oscar Salas. Oscar Salas es un ilustrador, es escritor, es comediante y va a venir a realizar acá mismo, en este lugar, vamos a juntar las escuelas primarias todas, donde va a ser un taller creativo para los niños. La verdad que cuando él lo propuso, dije, bueno, la verdad que somos afortunados, ¿no? Que él desinteresadamente nos propusiera venir a hacer ese taller, que yo he participado de varios en Ferias del Libro de Córdoba años pasados, es realmente muy bueno. Despierta en los niños un ánimo muy particular que los lleva a todos a generar sus propias historias. Eso va a ser el viernes próximo a la mañana y destinado exclusivamente a la escuela, ¿no? ¿Verdad? A la tarde nos vamos a ir a Orillas del Río, en el sector de La Toma. Allí vamos a comenzar con un taller literario, lo que el río trae, esa va a ser la consigna. Posteriormente de ese taller seguramente leeremos algunas de las historias generadas. Abriremos las cartas que diariamente están llegando, que son muchas ya las que hemos recibido, en las que cada autor, cada escritor, nos envía por carta manuscrita su consigna por la que él escribe, ¿no? El motivo de la escritura de esa persona. Las leeremos allí a Orillas del Río y también a Orillas del Río vamos a estar presentando un libro de Oscar Salas y un libro de Ricardo Vargas. También esta persona, escritor, músico, un gran pintor, Ricardo Vargas, acaba de editar también un libro hace dos meses aproximadamente que, bueno, lo va a venir a presentar acá también. Y finalmente el día sábado ya volvemos a este lugar donde vamos a dar el cierre al encuentro con la presencia de Ricardo Di Mario, que es titular de un editorial, un periodista reconocido, un poeta enorme. Va a traer a algunos de sus autores, uno de ellos es Dardo Passadore, que es uruguayo, un gran poeta también. Y vamos a tener la participación de una chica con discapacidad visual que es de Río Tercero, que va a leer un libro editado en braille que también viene el autor del libro, que es Jorge Alesevich. Así que, bueno, van a ser tres días más de plena actividad cultural acá en Los Reartes, donde la literatura en esa oportunidad y en este marco de estas pinturas va a transcurrir el encuentro de escritores. ¡Gracias! ¡Gracias!